Ya salió la que te gustan, la que todos esperaban Aquí hay gente por montón, aquí en la patria espero yo Dale que suene los tambores Aquí ya empezó la fiesta, que donde tú bailas la fondo Aquí en la patria espero yo, y que suene el mambo Esto es Miguel y su muchacho Con el tsunami o parcero Y el corito sabroso Dice, 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 dice Dale, baila, que esto tiene sui, sui, sui Reque-te-te-te-te-te-te Reque-te-te-te-te-te-te Dale, baila, que esto tiene sui, sui, sui Vamos bailando, vamos bailar Vamos bailando, vamos bailar Y ahora vamos a gozar Ahora vamos a cantar este coringo dance La balsa es la cuatro rueda Y que yo traigo una morena Con ella vamos a bailar este Y que no para este swing que no pare No para este swing que no pare Pero que dice dónde estás, aquí te espero yo Y los migueleros dónde están, aquí te espero yo Aquí en la paz te espero yo, aquí te espero yo Uh, 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 uh que va a pasar Uh, 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 uh que va a pasar Que viene aquí Miguel ¿ Flu. Miguelero ¿Dónde está? Qué va a pasar Uh, uh, uh ¿Qué va a pasar? Uh, 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 uh que va a pasar Tu la se, tu la se, tu la se, tu la se Tu la se, tu la se, tu la se Este es el ritmo, este es el ritmo, ¡que a mi me gusta! Que tiene soga, que tiene swing, que tiene candela, que tiene lambos Y que no tiene casi, tiene que no tieneulle Y que no tiene casi, ¡戰 발�! ¡Guelo! Y que nasl. ¡FranCU обd'!! Tú ya sé, tú ya ves, pero que dime dónde estás, aquí te espero yo, dile Miguelero dónde estás, aquí te espero yo, aquí en la paz te espero yo, aquí en la paz te espero yo, aquí te espero yo, uh-huh, ajá, uh-huh, qué va a pasar, uh-huh, ajá, uh-huh, qué va a pasar, cuando viene aquí Miguel, qué va a pasar, cuando canta aquí Solís, qué va a pasar, Tú ya sé, tú ya ves, tú ya sé, 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 tú ya sé y que nos van a este swing que nos paren, y que nos van a este swing que nos paren, y que nos van a este swing que nos paren, y que nos van a este swing que nos paren, y que nos van a este swing que nos paren, y que nos van a este swing que nos paren, y que nos van a este swing que nos paren, y que nos van a este swing que nos paren, y que nos van a este swing que nos paren, y que nos van a este swing que nos paren, y que nos van a este swing que nos paren, y que nos van a este swing que nos paren, y que nos van a este swing que nos paren, y que nos van a este swing que nos paren, y que nos van a este swing que nos paren, Aquí te espero yo, aquí en la banda espero yo, aquí te espero yo. Y esto es Miguel y sus muchachos, improviso de la guitarra, tribilín, porque llegó el tsunami con Marcelo. Baila Calixto, John Rie, baila, John Rie, baila, 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 baila. Y el amigo Alexis Almeida, y el amigo técnico Aulal, con Miguel y sus muchachos. No era yo lo que te esperaba, era el de swing, Miguel era lo que sonaba. No era yo, Tina no era yo, era el de swing, Miguel era lo que sonaba. Uh-huh, ajá, uh-huh, qué va a pasar. Uh-huh, ajá, uh-huh, qué va a pasar. Uh-huh, ajá, uh-huh, qué va a pasar. No era yo lo que buscaba, era el de swing, Miguel era lo que sonaba. No era yo, aquí no era yo. Y el de swing, Miguel era lo que buscaba. Uh-huh, ajá, uh-huh, qué va a pasar. Uh-huh, ajá, uh-huh, qué va a pasar. 2-Down в 6, 2-Inf 6, 2-Inf 6, 2-Inf 6. Goes to được ese ritmo, en ese ritmo que a mí me encanta. Y esto es el ritmo, y esto es el ritmo que a mí me encanta. Y tienes Soca, que tienes swing, tienes Candela. Y tienes Bambo y tienes Soca. Y tienes Soca, y tienes Swick, tienes Candela. Y que no pare este swing que no pare Y que no pare este ritmo que no pare Campale, campale Campale, campale Pero que dices donde estan? Aquí te espero yo Y los Migueleros donde estan? Aquí te espero yo Aquí nada más te espero yo, aquí te espero yo ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto viene aquí Miguel? ¿Cuánto canta aquí Solís? ¿Cuánto canta aquí Rafael? ¿Qué va a pasar? Tú ya sé, tú ya sé, tú ya sé, tú ya sé, tú ya sé No era yo lo que tú buscabas, que era este swing Miguel era lo que sonaba No era yo, aquí no era yo, que era este swing Miguel era lo que sonaba Uh-huh, ajá, uh-huh, ¿qué va a pasar? Uh-huh, ajá, uh-huh, ¿qué va a pasar? Y que no pares este swing que no pares, y que no pares este ritmo que no pares Y que no pares este swing que no pares, vamos a bailar, vamos a bailar Y que no pares este swing que no pares, y que no pares este swing que no pares Vamos a bailar, vamos a bailar Pero que dime dónde están, aquí te espero yo Y los Migueleros dónde están, aquí te espero yo A que nada más te espero yo Aquí te espero yo A que nada más te espero yo Aquí te espero yo Tú la sé, 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 tú la sé No era yo lo que tú buscabas, que era este swing Miguelero que sonaba No era yo, a ti no era yo, que era este swing Miguelero que sonaba Uh-huh, ajá, uh-huh, que va a pasar Uh-huh, ajá, uh-huh, que va a pasar Cuando viene aquí Miguel, que va a pasar Cuando viene el tsunami, que va a pasar Y que nos pares, que nos pares, y que nos pares, este ritmo que nos pares Cócalé, cócalé Y que nos pares, este swing que nos pares, y que nos pares, este ritmo que nos pares Cócalé, cócalé Pero que dime dónde están Aquí te espero yo ¿Y los migueleros dónde están? Aquí te espero yo Pa' que nada más te espero yo Pa' que nada más te espero yo Pa' que nada más te espero yo Y esto es Miguel y su muchacho Improvisa la guitarra de Tribili Porque llegó el tsunami Para todos ustedes Y el amigo Michelle Peña Presente con Miguel y su muchacho Prepara el mío Michelle Y ahorita vengo ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo viene aquí Miguel? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo viene el tsunami? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Uh, uh, fools… Debo Bogotá Tú daste, tú daste… díguese, tú daste… Díguelo pae, en este sweí que nos pares Díguelo pa' en esteconsul que nos pares No vale, no vale Díguelo pa' en este sweí que nos pares Díguelo pa' en este раздел que nos pares No vale, no vale Que lioniquél que OK Aquí te espero yo Y ló miguelero donde está Que va a pasar no vale, no vale, no vale, no vale, pero Felipe, ¿dónde estás? Aquí te espero yo, los migueleros, ¿dónde estás? Aquí te espero yo, y Michelle, ¿dónde estás? Aquí te espero yo, aquí en la parte espero yo, aquí te espero yo. Y esto es para todos, Ricardo, no te improviso al tribulín, porque llegó el tsunami con parcero. Saludos, Michelle, de parte de Jordan, Miguel y sus muchachas. Saludos, Michelle, de parte de Jordan, Miguel y sus muchachas. Saludos, Michelle, de parte de Jordan, Miguel y sus muchachas. Saludos, Michelle, de parte de Jordan, Miguel y sus muchachas. Saludos, Michelle, de parte de Jordan, Miguel y sus muchachas. Saludos, Michelle, de parte de Jordan, Miguel y sus muchachas. Saludos, Michelle, de parte de Jordan, Miguel y sus muchachas. Saludos, Michelle, de parte de Jordan, Miguel y sus muchachas. Saludos, Michelle, de parte de Jordan, Miguel y sus muchachas. Saludos, Michelle, de parte de Jordan, Miguel y sus muchachas. Saludos, Michelle, de parte de Jordan, Miguel y sus muchachas. Saludos, Michelle, de parte de Jordan, Miguel y sus muchachas. Saludos, Michelle, de parte de Jordan, Miguel y sus muchachas. Ahora van a bailar y ahora van a gozar Ahora van a cantar este bonito dance Que avance las cuatro ruedas y que yo traigo una morena Con ella van a bailar este Oso Carrumba, Oso Callama Este es el ritmo que me gusta que no para Oso Carrumba, Oso Callama Este es el ritmo que me gusta que no para Dilo Miguelero, ¿dónde estás? Aquí te espero yo Dilo Miguelero, ¿dónde estás? Aquí te espero yo Aquí te espero yo Aquí te espero yo Aquí te espero yo No era yo lo que tú buscabas Yo era el que soy Miguelero que sonaba No era yo, aquí no era yo Yo era el que soy Miguelero que salve Dilo Miguelero, ¿dónde estás? Pero que dime dónde estás Aquí te espero yo Dilo Miguelero, ¿dónde estás? Aquí te espero yo Aquí le amantes, pero yo Aquí te espero yo Uh-huh, ajá Uh-huh, qué va a pasar Uh-huh, ajá Uh-huh, qué va a pasar Cuanto viene mi bien Qué va a pasar Cuanto suena que es un amigo Qué va a pasar Uh-huh, ajá Uh-huh, qué va a pasar Uh-huh, ajá Uh-huh, qué va a pasar Tú ya sé, tú ya os ve 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 Y de ese ritmo, y de ese ritmo a mi me gusta Y de ese ritmo, y de ese ritmo a mi me encanta Que llene soga, que llene suil, que llene candela Que llene mambo, que llene soga, que llene suil, que llene candela Y que no tiene que si, que no tiene Quiero pedirte dónde está Y los migueleros dónde están Aquí te espero yo Aquí en la paz te espero yo Aquí te espero yo Aquí en la paz te espero yo Aquí te espero yo Te za governor Te va a pasar Te va a pasar Cuando vienes aquí Miguel Te va a pasar ¿Cuándo viene Jesús a mí? ¿Qué va a pasar? Uh-huh, ajá ¿Qué va a pasar? Uh-huh, ajá ¿Qué va a pasar? No era yo lo que tú buscabas Yo era este swing, mi guerrero que sonar No era yo, a mí no era yo Yo era este swing, mi guerrero que buscaba Pero que dime dónde estás Aquí te cuero yo Dime, mi guerrero, ¿dónde estás? Aquí te cuero yo Aquí te cuero yo Aquí te cuero yo Improvisión Prevenido Soli El amigo Soli Vete Sí, 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 sí Dime, ¿no? ¿Qué va a pasar?